¡Muy buenas noches! Buenas noches, saludos para toda la República Dominicana, este es su programa Proceso, yo soy Daniel Cántara, hoy es domingo 10 de noviembre del año 2013, bueno esta semana en parte me dio pasado por agua y una semana muy activa en la política como siempre, así es que estuvimos atentos a toda la discusión sobre las sentencias del Tribunal Constitucional, las dos partes en que se ha dividido la opinión pública, un grupo minoritario que hace mucho ruido, que ha atacado la sentencia del Constitucional, un grupo mayoritario que no habla tanto, pero que ha favorecido la sentencia del Constitucional y ha hecho que se sienta de alguna manera el derecho soberano de la República Dominicana de decidir sobre los asuntos de soberanía, sobre los asuntos de nacionalidad. Una jornada interesante que se agotó en los Estados Unidos, tanto en el Departamento de Estado, con miembros de la Cámara de Representantes, con la Organización de Estados Americanos, en Washington, una comisión dominicana, tratando de explicar las razones para tomar la decisión del Constitucional y denunciando además, y quizás la parte más importante, la campaña que se desarrolla contra la República Dominicana, una campaña que le está llevando a cabo Haití en la persona del canciller haitiano. Uno de los miembros de la Comisión de República Dominicana denunció la hostilidad con que Haití está tratando el tema de la hostilidad de Haití contra la República Dominicana. La denuncia la hizo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que sirvió de vocero en la Organización de Estados Americanos de la República Dominicana, en una comisión que encabezó el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y de la que formó parte el ministro de Interior, José Ramón Fadul, y el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Roberto Rosario Márquez, quien también abordó el tema tratando de poner en contexto lo que había ocurrido en las relaciones dominico-haitiana históricamente. Vamos a ver ahora un resumen internacional de las principales informaciones que se han producido en el mundo hasta esta hora. Haidán, el tifón más potente del año, ha dejado un ambiente de desolación a su paso por la región central de Filipinas, donde las autoridades locales estiman que han muerto más de 10.000 personas, 4.5 millones afectadas y 300.000 desplazados. El tifón, bautizado con el nombre de Yolanda por las autoridades filipinas, ha destruido entre el 70 y el 80% de la población de Tacloban, capital de la provincia de Leite, con una población de 222.000 personas, indicó a los medios el jefe de la policía regional, Elmer Soria. Según Soria, las intensas lluvias y las fuertes tormentas han provocado cortes en el suministro eléctrico, deslizamientos de tierra, inundaciones, derrumbes de árboles, edificios y otras infraestructuras. Los potentes vientos causaron estragos en varias islas del centro del país, centenares de personas quedaron sepultadas bajo toneladas de escombros y numerosos cadáveres colgaban de los árboles. Esta semana se dio a conocer en La Habana, Cuba, la información que da cuentas de un acuerdo preliminar entre el gobierno de Colombia y el grupo guerrillero Fuerza Armada Revolucionaria Colombiana FARC, mediante el cual Colombia acepta a la FARC como partido político, lo que abre un espacio para su participación política de los insurgentes y crea circuncriciones electorales en las zonas de guerra. El histórico acuerdo se produce luego de varias semanas de silencio y soterradas polémicas y discusiones en torno al conflicto armado más antiguo del hemisferio occidental. Hemos llegado a un acuerdo fundamental sobre el segundo punto de la agenda, denominado participación política, informaron las FARC y el gobierno a través de un comunicado conjunto leído en La Habana, la sed de las conversaciones que iniciaron el 18 de noviembre pasado. El demócrata de izquierda Bill de Blasio fue electo esta semana como nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York, su sede al multimillonario Michael Blomber, quien llevaba en el cargo unos 12 años. El alcalde de Blasio está marcado por una ligera inclinación de izquierda, habla español y tiene una gran sensibilidad por América Latina. Está acompañado por una familia multirracial y moderna. Los resultados en las elecciones de gobernadores en Nueva Jersey y Virginia y en la alcaldía de Nueva York son una derrota del TIPARI, el ala más ultraconservadora del partido republicano, destacaron medios estadounidenses. El gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, obtuvo el 60% de los votos frente a la demócrata Bárbara Bueno, con el 38%, y se consolidó como uno de los posibles candidatos republicanos a la presidencia de los Estados Unidos en el año 2016. La venezolana Gabriela Isler se alzó finalmente con el título de Miss Universo 2013 en la gala final del certamen de belleza más prestigioso del mundo, celebrado en la sala de conciertos Crocus City Hall de Moscú. La joven venezolana de 25 años llevará durante un año la corona de oro y platino de Miss Universo tras imponerse como la mujer más bella del mundo sobre otras 85 chicas procedentes de los cinco continentes. La española Patricia Yurena Rodríguez quedó en segundo lugar, Constanza Baez de Ecuador segunda finalista, Ariela Arida de Filipinas tercera finalista y Jacqueline Oliveira de Brasil cuarta finalista. En Buenos Aires, Argentina, la presidenta Cristina Fernández fue dada de alta médica 30 días después de someterse a una operación causada por un hematoma craneal. No obstante, la incorporación de Cristina Fernández a la actividad política será de forma gradual en el transcurso de la semana. Los médicos han dejado claro en un informe la prohibición de perder ningún viaje aéreo durante los próximos 30 días hasta que la examinen el lunes 9 de diciembre al cumplirse los 60 días de su operación. Bueno, pues así anda el mundo, así como ven ustedes con ese fenómeno que ha dejado una cantidad impresionante de muertos. Vamos a venir aquí a lo nuestro, vamos a ver un reporte ahora de Darío Medrano sobre el asesinato de un oficial superior de la policía esta semana. Lo que parece ciertamente como un desafío a la autoridad, parece ser que la delincuencia está retando a la relativamente nueva jefatura de policías. El asesinato del Teniente Coronel de la Policía en Barahona, Luis Geraldo Félix Castillo, parece ser un franco desafío a las autoridades de la policía que aunque luchan día y noche contra la delincuencia organizada, siguen sufriendo sensibles bajas. Horas después del asesinato, la policía identificó y apresó a Melvin Antonio Cuevas Ferreras, de 23 años, y a Juan David Ramírez Félix, de 18, a quienes se les ocupó el arma utilizada en el asesinato. Más tarde también fue entregado por su padre a la Fiscalía de Barahona, Ezequiel Félix, alias Cabeza, a quien la policía vincula en la muerte del oficial. Al realizar las comparaciones balísticas, hay dos que coinciden con la muerte de nuestro coronel Félix Castillo, y tres coinciden con la muerte del señor Mingyeti Matos. Los restos del malogrado coronel fueron velados en medio de un gran pesar. Por allí desfilaron familiares, amigos y allegados, así como altos oficiales de la policía, encabezados por el mayor general Manuel Castro Castillo. Esa palabra de dolor también lo embarga en el corazón de cada uno de los hombres y mujeres de la policía nacional, ya que perdemos uno de nuestros mejores activos de la policía, como dije anteriormente, un oficial íntegro y trabajador merecedor de todas las consideraciones de sus superiores. El oficial se desempeñaba en Barahona como asistente del general de brigada Máximo Baez Aibara. ¿Cómo pueden decirme a mí que va una patrulla, van varias personas, ¿verdad?, en este vehículo, y eran a mi hermano, eran un oficial, y lo demás, ¿qué hicieron? Las investigaciones apuntan a que el oficial perseguía a dos delincuentes que habían robado una motocicleta y luego asesinaron a su propietario. En el cementerio los restos del coronel Félix Castillo recibieron honores de estilo. Y minutos después, el féretro fue introducido al nicho que serviría como su última morada. Los acusados ya están en manos de las autoridades, que ahora los enviarán a una cárcel, pero el temor de sus familiares es que frente a un código procesal tan garantista para los delincuentes, estos salgan sin pagar por el crimen. Para proceso, Darío Medrano. Evidentemente que no es fácil. Es un oficial superior de la policía. Es difícil de explicar que este tipo de cosas esté ocurriendo y evidentemente que mueve a que la policía sea mucho más enérgica frente a la delincuencia. Vamos a ver ahora un reporte de deportes con nuestro compañero Eduard Tavares. Los tígeres del ISEI líderes en esta joven campaña del béisbol invernal de la República Dominicana celebraron por todo lo alto este jueves su 106 aniversario, por el cual recibieron varias felicitaciones, incluyendo la del presidente de la República, Danilo Medina. En grandes ligas, tras una campaña majestuosa en la que terminó con el jugador más valioso de la serie mundial, el dominicano David Ortiz ganó esta semana su sexto bate de plata de su carrera, por el cual recibió un bono de 100 mil dólares como incentivo en su contrato con los medias rojas de Boston. Ortiz también recibió varios votos para el cante de Boston, lo que demuestra su gran popularidad. Y este domingo el español Rafael Nadal, número uno del mundo, se impuso al suizo Royal Federal en las semifinales del ATP Masters de Londres. Nadal pasa la final de este evento y anteriormente había asegurado terminar en el puesto número uno del ranking mundial durante todo el 2013. El de este domingo era el 32º enfrentamiento, el que favorece al español 22 por 10. Nadal de 27 años tiene 13 títulos Grand Slam, 4 menos que Federer, máximo ganador en la historia de este deporte. Para proceso en las deportivas, Eduard Tavares. Para encontrar más y mejor informado, proceso.com.do. Si es noticia, si ocurrió, proceso.com.do, el periódico digital. Bueno, vamos, vamos a ver ahora un reporte que nos ha preparado nuestro compañero Pedro Alberto Hernández sobre lo que debió ser o sobre lo que ha debido ser uno de los principales centros de la atracción del turismo local e internacional, sobre lo que ha debido ser uno de los principales elementos generadores de riqueza de la ciudad de Santo Domingo, uno de los mayores centros para generar empleos en la ciudad de Santo Domingo, y sin embargo es hoy una gran amenaza, o está recibiendo un gran embate que amenaza a la salud de la gente, que amenaza su propia existencia. Estamos hablando del río Osama. Vamos a ver el reporte de Pedro Alberto Hernández. Aquí en la Loma Siete Cabeza, en la Sierra de Yamasá, nace el cuarto río más importante de aguas profundas y caudalosas de la República Dominicana, el Osama. Por un largo trecho este río va serpenteando cauce abajo, supliendo de agua fresca y natural grandes plantaciones agrícolas. El afluente abarca unos 2.600 kilómetros cuadrados y recorre 144 kilómetros, pero 15 de estos antes de llegar a su fin y entrar a aguas del mar Caribe, recibe la más mortal embestida. Aquí la contaminación conspira contra su vida. Desde el descubrimiento, pues las carabelas entraron al puerto de Santo Domingo y está muy ligado a la historia de nuestro país. Es realmente doloroso que un río tan importante como el Osama esté en las condiciones desastrosas de contaminación. En el año 1992 se lanzó el proyecto de rescate al río Osama, una iniciativa denominada como Programa de Rescate Social, Urbano y Ecológico Resurre. Desde entonces y por más de 25 años, decenas de proyectos se han anunciado sin solución a la terrible contaminación, pasando por más de ocho administraciones de gobierno. En ese sentido, la Comisión de Saneamiento Ecológico, que era una comisión paralela a la Comisión Nacional para el Medio Ambiente, estuvo haciendo todos los esfuerzos necesarios a fin de que las industrias que lanzaban sus efluentes de manera directa al cauce del río Osama, instalaran plantas de tratamiento a fin de eliminar la contaminación química que iba directa al cauce del río Osama. El plan Resurre fue retomado en 1996, que buscaba trasladar a las familias a otro lugar y dar paso a una avenida de seis carriles y conectar con la avenida del puerto. Pero lo más grave ha sido la instalación de empresas públicas y privadas que están matando lentamente una de las reservas acuíferas más importantes de la nación. El río Osama recibe absolutamente todas las perversidades de una sociedad que no ha ordenado su territorio y que por lo tanto tiene mal ubicadas sus industrias, tiene una población que ha crecido sin el ordenamiento básico para los servicios, fundamentalmente para los efluentes domésticos y los efluentes industriales, recibe toda la carga del desorden en su cuenca media y media baja. Sin embargo, el proyecto permaneció solo en papeles sin ninguna mejoría, para quienes viven en condiciones infrahumanas, ni para el ecosistema que sufre el peor de los daños. Los pocos pescadores del río denuncian a puro pulmón el problema en espera de que se ejecute un plan que lo transforme en natural en el que puedan obtener su sustento. Estamos confrontando con este problema de esta cañá, lamentablemente por ahí están soltando, sueltan un agua, que cuando sueltan esa agua, enciendo peces que andan por ahí en el río, en la zona, se mueren todos. Hay una contaminación que baja por ahí, que es demasiado fuerte, demasiado terrible. Ahora la pesca ha disminuido demasiado aquí en esta zona, debido a esa cañá. Por ahí sueltan una química, un cebo amarillo, como si fuera una grasa, que cuando esa grasa baja por ahí, no hay gente cerca de ese río por ahí. Tristemente se observa a barcos hundidos o varados, plantas de generación eléctrica en sus orillas, y una cantidad de barrios marginados que lanzan desperdicios al río. Tanto el río Sama como las costas del mar Caribe reciben descargas contaminantes industrial y de actividades humanas del alcantarillado sanitario y pluvial de la capital. Porque el río que debería ser una bendición para la población que está en sus orillas es una gran amenaza y es la fuente de enfermedades. Y la gente que debería actuar en defensa y en protección del río son parte del proceso de humillación de estas aguas. Para la conservación de esta área se ha creado el Cinturón Verde, que se proyecta como una área articulada con una existencia de más de 14.000 hectáreas. La cantidad de sólidos suspendidos son indicativos de la alta contaminación orgánica y química comparables a lugares de descargas de colectores de aguas residuales. Tenemos dos contaminaciones importantes en el río Sama. Una es la contaminación química que viene de más de 100 industrias que vierten de forma directa todos sus desechos industriales a causa del río Sama sin pasar esas aguas previamente por una planta de tratamiento. Y en segundo lugar viene la carga bacteriológica por un grupo de urbanizaciones que están a orillas del río Sama y por una serie de cañadas que descargan directamente al río Sama. Esta parte forestal forma un arco de aproximadamente 50 kilómetros desde la desembocadora del río Sama hasta la base aérea de San Isidro en la capital. En septiembre del 2012 el presidente Danilo Medina presentó el plan de rescate a familias residentes en la barquita y saneamiento del río Sama. Cañadas que desembocan en el río con desechos tóxicos, dos hidroeléctricas, una metaleras y un de huestaderos de barco parecen imposible tener un Osama limpio. El valor que tiene el río Sama para nuestro país todavía nosotros no lo aquilatamos. Debía ser un río tan precioso, navegable, en gran parte de su cuenca baja, debía ser un centro de esparcimiento, un centro de establecimientos turísticos, unos andenes en todas sus márgenes donde los capitalinos pudiéramos disfrutar de la belleza de un río como este. Los intentos han sido muchos, pero queda claro que no lo suficiente y efectivos para frenar la contaminación y la muerte silenciosa del río. Y el Osama en su esencia es fuente de riqueza, motivo de inspiración y centro de atracción para el turismo mundial. Para Proceso, Pedro Hernández. De verdad que el Osama debió ser hace muchos años algo distinto, algo diferente. La cantidad de ciudadanos que vierten sus desechos al río es una amenaza permanente. La cantidad de industrias que sin procesar lanzan lo que sea y no tienen planta de tratamiento. En una ocasión la gente habrá de recordar que un director de Foresta, creo que fue el tiempo de Candelier, hizo un esfuerzo para evitar que eso ocurra, incluso se cerraron industrias, pero bueno, los intereses son muy fuertes y los dueños de esa industria tienen demasiada influencia sobre los gobiernos y eso hubo de pararlo y las industrias volvieron o continuaron haciendo lo que hacen siempre, poniendo en peligro la vida del río, pudiendo nosotros haber aprovechado el río para convertirlo en lo que es el Sena, por ejemplo, en París, en Francia o en cualquier otra ciudad importante del mundo que tienen en el río una fuente importante para el turista, para la generación de riqueza, para la pesca, en fin. Esta semana, el viernes, pasamos por la pena de dar la información de que en la madrugada del viernes murió Emilio Erasme Peña, un veterano periodista a la edad de 72 años, Emilín, como le decía a toda la comunidad periodística, como le decían sus parientes, como le decíamos todos, murió a la edad de 72 años, el velatorio fue entre el viernes y parte de la mañana del sábado cuando se le dio sepultura, el presidente de la república acudió, esas imágenes que hay ahí, es el momento en que el presidente de la república hace unos meses entregó el premio nacional de periodismo a don Emilio Erasme Peña, fue director del listín diario, director de la noticia, fundador, secretario general del sindicato de trabajadores de la prensa, un luchador por los periodistas y un digno representante de la clase periodística, así que nosotros expresamos en su momento nuestro pesar a sus parientes y relacionados y lo reiteramos hoy y damos constancia del gran vacío que ha dejado Emilín entre la clase periodística y entre sus amigos con los que compartía frecuentemente. Vamos a ver ahora un reporte de Belki Castillo sobre lo que ha ocurrido esta semana en la continuación de reacciones de apoyo y rechazo a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Mi opinión pienso que debe ser ya planificada. Durante los más de 40 días que cumple de emitida la sentencia 168-13, las autoridades dominicanas no han cesado en explicar, tanto a nivel nacional como ante organismos internacionales, el alcance de la misma. Haciendo los esfuerzos, repito, de que la ejecución de esa decisión se haga cumpliendo con el respeto a los derechos individuales de las personas vinculadas. El objetivo de la OEA no es imponerle un modelo a la República Dominicana, es garantizar que la República Dominicana respete los derechos humanos y creo que por ahí es que debiera ir la OEA. Si no se crea un clima adecuado, en vez de ayudar a la República Dominicana, se le haría daño y yo sé que ese no es su interés ni el interés de los presentes. La sentencia emitida por el Tribunal Constitucional el 23 de septiembre pasado sigue generando reacciones de respaldo y desaprobación. Esta semana, 70 profesionales de diversos sectores sociales se constituyeron en comité de solidaridad con personas que consideran desnacionalizadas. Desde el 2007, por una simple resolución administrativa de la Junta Central Electoral sin que mediara una sentencia judicial, miles de ciudadanos y ciudadanas de padres extranjeros, particularmente haitianos, han sido privados del derecho a obtener copias de sus actas de nacimiento bajo la presunción de que obtuvieron la nacionalidad de forma irregular. Entendemos también que esas expresiones deben ser en el marco del respeto, de la conciliación, no pueden conducir a ningún tipo de actos de violencia y de enfrentamiento innecesario entre dominicanos. Pero, acatar la sentencia es la única alternativa, respondieron el mismo día los facultados que, apegados a la Constitución, emitieron el fallo. Es una sentencia muy importante, en la que el Tribunal ha hecho un diálogo con la sociedad dominicana y ha emitido unos juicios argumentativos de conformidad con la Constitución vigente y con las constituciones anteriormente vigentes. El Tribunal está consciente de su rol y de cumplir con su rol y su papel de acuerdo a la Constitución dominicana. Desde que fue emitida la sentencia, grupos pro-haitianos han llevado a cabo actividades de rechazo. Porque dicen que somos hijos de padres haitianos, ese es el motivo. Mientras, personas organizadas en la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía han encabezado vistosos actos en respaldo a la sentencia que ordena regular el estatus de los hijos de extranjeros ilegales en territorio nacional. Tenemos que defender nuestros derechos como nación soberana, aplicar nuestras leyes y enfrentando como sea al imperialismo norteamericano, el francés y el canadiense que quieren imponer a Haití sobre la República Dominicana. El pueblo dominicano tiene que unirse para defender su soberanía, para defender su autodeterminación. Pese a las protestas locales y a la presión de organismos internacionales, el gobierno dominicano y las instituciones competentes, Junta Central Electoral y Dirección General de Migración se acogieron a la agenda establecida por el Tribunal Constitucional para cumplir con la sentencia 168-13. La Junta Central Electoral, en un plazo de 30 días, rendirá un informe en el cual se exprese el impacto de la sentencia en relación a los extranjeros inscritos en el sistema registral, tanto en su condición de regulares como de irregulares. Entre las manifestaciones de ataque y defensa a la sentencia 168-13, la Dirección General de Migración y la Junta Central Electoral dotaron de carnet de estadía temporal a Merit de Sir Joseph, de 37 años, hija de ciudadanos haitianos. Partiendo de esta situación y como hay un acuerdo amistoso, ha pedido a la Dirección General de Migración que para facilitar que la vida de Merit no se interrumpa, que pueda seguir ejerciendo todas las labores, que su empresa no pueda ser necesariamente multada por ella, etc. Yo lo único que le voy a decir a ustedes, a todos, yo tuve mi confianza y yo sé que ellos pueden, lo hicieron conmigo y se lo van a hacer a todos. La Junta Central Electoral, en un tiempo menor a los 30 días que como plazo le otorgó el creado Consejo Nacional de Migración, dio a conocer los resultados que arrojó el levantamiento de informaciones en el registro civil. La evaluación determinó que en los libros de registro civil están inscritos 53.847 hijos de extranjeros desde el año 1929, de los cuales 29.455 fueron inscritos conforme a la normativa vigente al momento del registro. También estableció que 4.859 fueron inscritos con fichas que le proporcionó el Consejo Estatal del Azúcar a los padres, 5.998 con pasaporte y 14.237 con otros documentos que no se han especificado. Los inscritos conforme a las normas regulares corresponden a 98 nacionalidades y los irregulares a 117 con un total de 24.390 inscritos. En función de la nacionalidad de los extranjeros inscritos en registro civil, 36.326 son de nacionalidad haitiana, 2.508 norteamericanos, 2.002 de nacionalidad española, 1.311 inglesa y 1.196 de nacionalidad china. A las personas que el inventario refleja que se encuentran en una situación irregular, la sentencia 168.13 y el Estado Dominicano, a través de sus diferentes órganos, le garantiza que si demuestran arraigo en la República, si demuestran haber nacido en el país y no haber violado las leyes, sus documentos serán regularizados y al igual que el 55% que se encuentra debidamente asentado y ejerciendo sus derechos como dominicanos, ellos también podrían disfrutar de esas mismas condiciones. La Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea expresaron esta semana su respaldo al Plan de Regularización de Extranjeros en la República Dominicana. La ONU entregará posiblemente el martes una propuesta al gobierno dominicano con la finalidad de aportar a la solución del problema. Es preciso preguntarse, ¿debe el país acogerse a lo que proponga la ONU o a lo que dictan las instancias nacionales? Para Proceso, Belkis Castillo. 809-381-0545 o escriba a redaccionarroga-proceso.com.deo Bueno, pues tenemos que felicitar al ciudadano presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, está arribando en el día de hoy a su cumpleaños número 62. Felicitaciones al presidente, que Dios le dé salud, interés y sabiduría para dirigir el país. Tarea que los dominicanos mayoritariamente le encomendaron el 20 de mayo. Decidieron que él sea presidente, él está siendo presidente y está gobernando el país. Rogamos porque lo pueda hacer cada vez mejor. Que Dios le dé salud y todos los atributos que requiere un hombre a quien la historia le ha colocado una responsabilidad de esa dimensión. Vamos a ver ahora un reporte que tenemos de un grupo de ciudadanos que nos visitó para que divulgáramos esta nota en una petición que hacen ellos al Ministerio de Obras Públicas para reparación de calles. La construcción de apenas 5 kilómetros de carretera es la solicitud de 6 comunidades del sector Licey-Villa Mella que viven en medio del lodo y agua estancada. El mal estado de la carretera Mamá-Tingó se hace cada vez más notorio cuando las inclemencias del tiempo se hacen presentes y las lluvias caen sobre la deteriorada vía. Aquí nosotros tenemos charco, nosotros tenemos laguna, donde tenemos un creadero de todas estas cosas que hacen daño prácticamente, sea los moquitos, sangrijuelas, canguiguelas, todos nosotros aquí tenemos todo lo que hace daño, nosotros aquí somos millonarios pero de nada. Los representantes comunitarios informaron que el Ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, visitó hace cerca de 6 meses la barriada, pero hasta el momento no han recibido respuestas. Los niños están estudiando en chancleta de goma, a veces tienen que llevarse los zapatos en funda para poderse poner los zapatos en la escuela. Los muchachos agarraron y se quitaron la ropa y nos pasaron a nosotros a la hembra y cuando eso se llena, y hay una subida para ir a la escuela, y cuando eso se llena nadie puede pasar, todo el mundo rebala por ahí. Yo de aquí estoy desde los 88 y todos los días la están arreglando y nunca la arreglan. La carretera Mamá-Tingó en Punta Villameya comunica a las comunidades de Villa Norte, Licey y San Felipe, donde existe una ruta de transporte público, cuyos vehículos con notable regularidad se quedan encharcados en medio de la intransitable vía. Para proceso, Silvia Herrera. Bueno, pues esperemos que eso se resuelva. Esa gente de Villa Norte ya está muy incómodo. Fue el ministro, como ellos dicen, de Obras Públicas hace seis meses. Sí, están reclamando que vuelva, pero a resolverle la situación que ellos tienen. Vamos a ver ahora una nota de Berkey Castillo sobre la continuación de las actividades de campaña del licenciado Francisco Javier García, que estuvo por las provincias de Ocoa y de Barahona este fin de semana. Francisco Javier García, aspirante a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, sostuvo este fin de semana varios encuentros. Inició con un recorrido en la provincia de San José de Ocoa, donde dijo que quien miente en el ejercicio de la política va directo al fracaso. Fui por las ideas y los principios del compañero Juan Bosch, en esas ideas y en esos principios creo, y en estos 35 años absolutamente nunca he aspirado a ninguna posición en el PLD. Pude haberlo hecho, pude haber aspirado a senador por la capital, hubiese ganado la nominación y hubiese ganado la senaduría, o pude haber aspirado a alcalde, síndico de la capital, pero no lo hice. Y no lo hice porque cuando se me presentaba la oportunidad de aspirar, el partido siempre me daba una responsabilidad, que era la de dirigir las campañas. Asimismo, García Fernández llamó a la alta dirigencia del partido a prestar atención a las bases, examinando sus necesidades y propuestas. Aquí en Ocoa, en Sabana Larga, en Rancho Arriba, y en cada uno de los lugares donde hemos estado, la verdad es que les agradezco sobremanera, y como diría alguien, y esto es calentando el brazo. El aspirante a la presidencia de la república por el PLD, habló ante cientos de simpatizantes, miembros del comité central, presidentes de comités de base y de intermedio, que se congregaron en el club del encuentro en la provincia San José de Ocoa. Allí, Francisco Javier García aseguró que para las elecciones del 2016, no se gana con cualquier candidato. Para proceso, Belkis Castillo. El presidente de la república estuvo este domingo en sus viajes dominicales por Villarribas. Allí anunció financiamiento por el orden de unos 20 millones de pesos para actividades productivas de la zona. Vamos a ver detalles de esta y otras informaciones en el resumen de actividades de los asuntos más importantes de la semana. Nosotros estaremos de vuelta, Dios mediante, el próximo domingo. El Banco de Reservas firmó un acuerdo de financiamiento por 440 millones de pesos con la Asociación Dominicana de Productores de Bananos, de los cuales se desembolsó de inmediato la primera partida que beneficiará a cientos de productores y contribuirá a mejorar la producción con fines de exportación. El anuncio lo hizo el administrador general del Banco de Reservas, Enrique Ramírez Paniagua. El presidente Danilo Medina aprobó este domingo un financiamiento por 20 millones de pesos a favor de la Federación Agraria Lafali para restaurar una factoría de arroz. Medina, que en medio de una sesión de trabajo fue felicitado por los campesinos con motivo de su cumpleaños número 62, advirtió a los beneficiarios que deben pagar el dinero que se le facilita porque es un préstamo. El mandatario recibió las explicaciones de las necesidades de la Federación Arrocera de parte de su presidente Paulino Carela. El informe fue avalado por un estudio previo que había hecho el FEDA, que este sábado informó que como resultado del financiamiento que en julio de este año aprobó el gobierno a la Junta de Asociaciones Campesinas de Samaná por 12.6 millones de pesos. Salió el primer furgón de Ñame Blanco desde Samaná hacia Nueva York. El alcalde de Santo Domingo Este, Juan de los Santos, se manifestó optimista de que el presidente Danilo Medina valorará su posición y aumentará los recursos asignados para el Metro de Santo Domingo en el presupuesto del 2014. De los Santos dijo estar confiado de que en los próximos días antes de promulgarse la Ley General de Presupuesto, el mandatario identificará una fuente para asignar los recursos necesarios y así continuar con la construcción del Metro de Santo Domingo que aportará soluciones de transporte a los habitantes de la zona oriental. El ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, recorrió este fin de semana las provincias Puerto Plata, María Trinidad Sánchez y Monte Cristi, donde supervisó y entregó diversas obras desde calles asfaltadas y señalizadas hasta aceras con tenes y desagües. El Consejo de la Hidroeléctrica Los Toros, en aras de contribuir con el acervo cultural de los estudiantes de centros públicos de la provincia Azua, donó cientos de ejemplares de la obra Azua, Tierra de Poetas y Valientes. El acto lo encabezaron el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Olgo Fernández, quien preside el Consejo Los Toros, y el ingeniero Raimundo Ramírez, subdirector del INDRI. El director ejecutivo del Instituto de Estabilización de Precios, Jorge Radamés Sorrilla Osuna, suscribió un convenio estratégico con la Cooperativa de Productores de Víveres y Vegetales de la provincia de La Vega para que los productores puedan vender sus productos directamente a los consumidores a través del INESPRE. Con este convenio, expresó Sorrilla Osuna, está cumpliendo con el mandato del presidente Medina de que se acerquen los productores al INESPRE para que puedan vender sus productos desde el campo. En La Vega, el director ejecutivo del INESPRE encabezó el primer mercado terminal de productores. La Fundación Ramón Álvarez organizó un operativo de embellecimiento y limpieza en el hospital psiquiátrico Padre Villini. El empresario Ramón Álvarez encabezó la jornada en compañía de un equipo de personas colaboradoras de la fundación que preside, las cuales pintaron las paredes del exterior del hospital y cambiaron la puerta de entrada por una nueva. En el operativo de limpieza, en el psiquiátrico Padre Villini, también participó la Fundación Cruz Jiminyán. La fundación que preside el empresario Ramón Álvarez también benefició a la señora Josefina Esteves y al señor Israel Peña, afectado por un accidente. La administradora del Instituto de Auxilios y Viviendas, Maritza López de Ortiz, entregó canastillas a más de 150 embarazadas del sector Las Caobas, en Santo Domingo Oeste. López de Ortiz dijo que esta donación forma parte de los programas sociales que brinda el INAVI a beneficio de las personas de escasos recursos que viven en los sectores más vulnerables del país. El ingeniero Radame Segura, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, afirmó que el cambio de modelo energético debe ser asumido por la sociedad como la lucha del 4% para la educación debido a que el alto costo de la energía está ahuyentando a la inversión extranjera y trastornando al aparato productivo nacional. Segura hablo del tema en Santiago en la continuación del ciclo de conferencias organizado por el CODIA sobre la realidad del sistema energético nacional. Temístocles Montaz juramentó a decenas de seguidores durante un recorrido que abarcó las poblaciones Castañuela, Pepillo Salcedo y Santa María en la línea noroeste donde se reunió con dirigentes políticos que valoraron sus cualidades humanas y políticas. El aspirante a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana reiteró que se ha preparado para ser presidente de la República e insistió en presentarse como la mejor opción del PLD para las elecciones del 2016. Y en Barahona fue proclamado José del Castillo Sabiñón al Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana en una actividad organizada para concitar el apoyo de los militantes del PLD en esa provincia sureña ante representantes de las comunidades Jaquimeyes, El Peñón, Palo Alto, Cabral, Salinas, Polo, Enriquillo y Fundación del Castillo exhortó a trabajar en el marco del respeto para llevarlo al Comité Central del PLD. Y generé con Barahona una relación íntima de la cual todos ustedes son responsables. El cariño de la gente, la solidaridad, el aprecio, la vocación de trabajo y de la militancia del Partido de la Liberación Dominicana que me acogió. Para Proceso, Belkis Castillo.